Hola amigos como estan? Bienvenidos a un video mas de tu android ocasional Y bueno pues aqui estamos otra vez de nuevo en minecraft Y bueno hoy les voy a enseñar la review de este mapa que me parecio muy curioso Y que voy a decidir estar subiendo reviews de mapas que bueno estan muy curiosos Y bueno vamos a empezar, el mapa se llama Ahí dejenme encontrarlo Massive Map Y bueno pues vamos a jugarlo Bueno por eso he instalado un hack Que bueno pues Aquí estoy jugando en un modo survival Ya que si me caigo de un lugar o algo Pues me muero Y bueno pues para ponerlo en modo creativo Bueno Día, yo lo puse de día porque esta de noche Y lo voy a poner en modo creativo para poderlos enseñar De un modo mas comodo y rapido Ok, bueno vamos a, bueno voy a poner este Que es de para correr mas rapido Y bueno como pueden ver aqui esta la entrada De una inmensa casa Osea que nosotros somos, estamos en miniatura Pues podemos ver todo no? Alli estan las puertas de entrada grandes De que calen estas puertas de entrada pequeñas Bueno acá tienen unos cuantos mensajes No se muy bien que diga porque esta en ingles Y con unas cuantas meses de cartel Bueno como pueden ver aqui vamos entrando Alli hay una cama Acá podemos ver mi libro de hechizos Una escalera Los vidrios Esta muy padre la verdad Muy curioso el mapa Y como pueden ver por ahi andan unos mobs sueltos Creo que ahí hay una vaca Y esta araña Y bueno como pueden ver acá podemos encontrar Una mesa de crafteo Un baul Y esta que no me acuerdo que era para cocinar Pues la verdad es que esta mi curioso mapa amigos Me gusto Y pues los mapas que yo me encuentre por ahi Que se me hagan curiosos Y bueno los voy a subir al canal Y pues espero les guste A ver voy a activar el modo creativo Para poderselo enseñar Desde otras dimensiones Y como pueden ver ahi esta todo lo que contiene este mapa Los vidrios Ahi estan los vidrios Y vamos a salirnos Ah miren por aca creo que Ah bueno aqui hay un creeper Hola creeper Adios creeper Lo siento Ok creeper Creo que se murio Y pues bueno como pueden ver Acá esta la casa Esta muy padre la verdad Muy muy padre me gusto Y pues por esa manera decidí subirlo al canal Ya que no habia podido jugar minecraft Porque este se me desinstalo Y ya nunca lo pude Lo pude volver a instalar Y pues hasta ahora Tuve que reiniciar mi telefono Para poder volver a instalar el minecraft Porque la verdad es que ya lo extraño Y bueno amigos pues esto ha sido todo Espero les haya gustado este video Ya saben denle like Denle like Comenten Y suscribanse Y cualquier duda O cualquier tutorial Que tu quieres que haga Déjamelo acá abajo En los comentarios Ya sabes que yo siempre Te voy a responder Ok Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Creo que ya dije eso muchas veces Bueno voy a salir Nada mas para Mostrarlo Desde afuera Ahi donde esta Bueno vamos a salir Ahi esta Ahi Y bueno pues ahi esta la casa No Bueno hasta la proxima Y bye bye Y bueno pues ahi esta